La valoración final es buenísima, es magnífica y a esta Liga y Copa le añades en la temporada lo que ha sido la Supercopa de Europa y el Mundialito. Por lo tanto, creo que la valoración es más que positiva y tener la oportunidad de acabar la temporada, último partido, consiguiendo el título de la Copa del Rey y de la forma que fue, todavía tiene mucho más valor. Fue diferente, pero creo que fue una gran final en cuanto a intensidad, partido duro deportivamente hablando, emocionalmente también fue muy fuerte por el resultado, por quedarnos con un hombre menos durante mucho tiempo, llegar a la prórroga. La final en sí ya tiene sus motivaciones, pero cuando te ocurren contratiempos como la expulsión, como la lesión de Luis, pues todo eso te hace todavía sacar más fuerzas de donde no hay. Para nuestra gente, para nuestra afición, un 10, porque estuvo con el equipo sensacional desde el minuto uno, en los momentos más difíciles estuvo dándonos esa energía necesaria. Bueno, soy consciente de que era un partido muy importante y de que todos teníamos que dar un paso adelante cuando las cosas se ponen mal, cuando no todo está de cara. Pues bueno, gente que también tenemos más experiencia o en momentos así, pues sin duda que todo eso te ayuda a que en momentos determinados te crezcas o te sientas muy capaz de ayudar al equipo en ese sentido. Pero como todo, al final es una cuestión del grupo, del equipo, es decir, uno sin el de al lado no saldría tan fácil el trabajo, por lo tanto un 10 para todos. Ha sido una temporada en la que he disfrutado mucho como jugador, como jugador dentro del campo pues me he sentido muy bien, las sensaciones han sido muy positivas, sin duda que la dinámica que tiene el equipo y que ha tenido el equipo pues ayuda a que eso vaya mucho mejor y por lo tanto pues me felicito de vivir este momento y sobre todo pues optimista también de cara a la próxima temporada y de cara a lo que viene más inmediato. Bueno, me gustaría tener 26 años, volver a tener 26 porque me quedarían muchos más de fútbol, pero contento y muy feliz de todo lo que he vivido este año y de cómo lo hemos hecho. Bueno, en general creo que coincidimos en que ha sido una temporada, una liga muy completa, muy completa en el sentido de que pues hemos tenido una racha buenísima de resultados, todo indicaba que parecía que este equipo no iba a fallar y eso es muy difícil que suceda, teníamos un colchón muy importante de puntos que nos habíamos ganado también porque los rivales habían fallado en las diferentes fases de la liga y nosotros cogimos esa mini racha negativa pues en un momento también importante de la temporada que a veces los pierdes antes, los pierdes después, pero nos tocó ahí y a partir de ahí pues el equipo tuvo una reacción de campeón, de orgullo, de mentalidad ganadora que es la que ha caracterizado a este grupo de jugadores y por lo tanto volvió a dar muestras de que es un equipo campeón, un equipo ganador y un equipo que también en las adversidades o en los momentos complicados pues sigue dando la cara y eso es muy importante porque cuando todo va bien ya sabes que todo va rodado, pero cuando va mal pues todas esas situaciones generan algún tipo de dudas en todo lo que rodea al equipo, en el equipo lo que hace pues hemos intentado siempre mantener una misma línea que es la que al final nos ha llevado a ganar. Cuesta muchísimo volver a ganar, cada vez es más complicado el hecho de ganar, de conseguir, no digo cada año ganar la Champions o cada año ganar tripletes porque eso es prácticamente imposible que suceda, hemos tenido la oportunidad de hacerlo dos veces en seis años de diferencia y es muy difícil, yo me refiero al hecho de seguir ganando títulos cada año prácticamente, no sé si a lo mejor nos hemos quedado un año sin ganar nada en los últimos 12 o 13 años por lo tanto esa es la dinámica, es el ciclo, es el momento que vive este club que creo que es brutal en todos los sentidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sigo pensando que no es lo normal que suceda pero por eso es una motivación más que tenemos, es un reto más de intentar mantener este gran momento que vive el club y contar con los jugadores que cuenta, pienso que es una garantía de estar siempre cerca de los objetivos No hay nada negativo en ser capitán del club donde has crecido, el club al que quieres, he pasado por todas las etapas de formación y para mí pues tener la oportunidad de ser primer capitán del primer equipo es algo muy especial y algo muy significativo respecto a mis compañeros, a la gente y a todo lo que significa representar a este club y siempre lo intento hacer de la forma más honesta y más natural que intento interpretar siempre